Y si te pienso, veo un mundo mejor Y si te rezo, sé que estás ahí, abrazada por Dios María Laura, intercede por nos Fuiste a ayudar a quien te llamó Acudiste a sanar la herida que te hirió Un tesoro se abrió con el dolor Y la sangre fecunda de tu dolor Y si te pienso, veo un mundo mejor Y si te rezo, sé que estás ahí, abrazada por Dios María Laura, intercede por nos Saliste a dar alivio y contención La muerte te alcanzó, diste tu perdón En la noche brilló, el resplandor de Dios Y si te pienso, veo un mundo mejor Y si te rezo, sé que estás ahí, abrazada por Dios María Laura, intercede por nos Jesús será el centro de tu corazón A ser hija de la cruz, Él te llamó Una vida bella para los demás Ese es tu legado, ese es tu legado y nuestro cantar Y si te pienso, veo un mundo mejor Y si te rezo, sé que estás ahí, abrazada por Dios María Laura, intercede por nos María Laura, intercede por nos María Laura, intercede por nos María Laura, intercede por nos